¡Vamos! 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 ¡Saca manos, Diego! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, Diego! ¡Vete a la derecha, Jotel! ¡Eso es, Diego! ¡Venga! ¡Eso es! ¡A Diego, un minuto! ¡Eso es, Diego! ¡Venga! ¡Eso es, Diego! ¡Venga! ¡Eso es, Diego! ¡Eso es, Diego! ¡Eso es, Diego! ¡Eso es! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Muy bien, Diego! ¡Muy bien, Diego! ¡Nada, aguante! ¡Nada, aguante! ¡Dale, que me van a decir las manos, joder! ¡Claro, vamos bien! ¡Eso es, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Sigue! ¡Venga, Diego, a tope! ¡Va, dale! ¡Eso es, Diego! ¡Muy bien, Diego, muy bien! Bueno, bonito. ¡Va, dale! ¡Va, su abrazo en el cuadrado! ¡Ahí está, Diego, ahí está, dale! ¡Gírale! ¡Sal de ahí! ¡Mueve los pies, Diego! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Va, Diego! ¡Qué brindad, Diego! ¡Va, Diego! ¡Va, amigos, vamos, ahora! ¡Eso es! ¡Va, ahí va abajo! ¡Va, arriba! ¡Va, arriba! ¡Eso es, Diego! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, Alastra! ¡Va! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Ahí suelte, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Va! 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 ¡Va ¡Batidona, Diego! ¡Batidona! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! ¡A tope! ¡Venga Diego! 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 ¡Venga Diego!